Sé que hay algo más allá que me tiende en medio de un escondorado Más que tu piel, más que tu encanto, más que la furia con la que te estoy amando Sé que hay algo que me das, agua de río suave brisa maricando Más que saberme con eso de tus labios, allá fue mi que ya me trompe llenando Tu dulce boca, tu pelado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi cama Tu dulce boca, tu pelado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi cama Tu boca, dulce boca, me retienta y me provoca Tu dulce boca, tu pelado de caña, boca dulce boca, tu cáliz y mi cama Tu dulce boca, dulce boca, dulce boca, tu cáliz y mi cama Es que tu boca me tiene enamorado Es que tu boca me tiene enamorado Ohhhhhhhh